Caballeros, seguimos adelante, avanzamos hoy en esta noche Ok Claro que si para esos jóvenes Estamos caballeros, señoras y señores Los presentes Nos vamos con un tema sabroso Y dice así, ¡Vámonos! Vamos los jóvenes a la fiesta con este tema sabroso Algo de lo nuevo De la música cumbia, y eso dice, ¡Vámonos! 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 Y eso dice ¡Ahí está el saludo para el festejado! ¡Ahí está mi carnalito! ¡Vámonos! Y a mi bebé Julieta Te pardo en ese chapaco Vámonos El mundo Y Vámonos Vámonos Me duele lo que hiciste Cuando yo te veo Será muy bien Pero yo no puedo En esta noche Me duele lo que quedó Parece chapaco Tu mundo está solo Lleno de engaños No sé qué me pasó No sé qué me pasó No sé qué me pasó Hay mujer Y las tienes más mi corazón Si es que Yo perduré vivir sin ti Ahí está para el quinto sol El disco móvil macho El rey Porque rey es del curo maniático Vámonos 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 Y esta para Alejandro Ese chavaco Y su pequeña Juliana Hoy nomás Ahí está para saludos del barrio Descomóvil el cocho Andale Me duele lo que hiciste Cuando salí de inglesito Abre Me quisiera odiarte Pero yo no puedo Y esto dice Y esto dice Sonido inglesito Hoy nomás Hoy nomás Me duele lo que Hay mujer Ya no atornes ni lastimes Más mi corazón Tu seré muy bien Que aprenderé vivir sin ti Tu mundo está solo Lleno de engaño No sé que me tosa, solo sé que te amo Hay mujer que no tormentes ni las tiendas más mi corazón Yo sé muy bien que aprenderé a vivir sin ti Ahí está para el chamaco que está mochando con las chelas Y esto va para la nueva imagen del sabor El sonido me derrumba De Albaquilo Pérez En Bahácan, Nueva York ¡Hay dolor! ¡Babras! Y esto es algo exclusivo De Rigo Start Y el famoso Smiley Y publicidad es espadroso José Antonio Vargas El más conocido que es famoso ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Mimics! Claro que sí, vamos y caballeros, seguimos adelante, avanzamos, avanzamos Hoy para todos ustedes Esta noche para todos los presentes, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!